Estoy participando de un encuentro zonal de clubes de familias y cooperadoras escolares con la presencia de más de 84 clubes de familia de Capital y algunas de la delegación y la localidad de Villafañe, Colorado y Pirané. En principio estamos trabajando con el CETIC, todas aquellas cuestiones que hacen a la vinculación de las familias y el rol que tienen en el sistema educativo. Por otra parte, en una segunda etapa trabajamos la alimentación saludable y los entornos escolares saludables. Y para ello el Ministro de Educación acaba de firmar una resolución que regula las cantinas y los kioscos en las escuelas y dándole un rol muy importante a las familias quienes van a ejercer el control, el cuidado, de manera que progresivamente se vaya introduciendo aquellos hábitos saludables en las escuelas. Háblenos de esta resolución que prevé. Esta resolución prevé que todas las cantinas y escuelas estén controladas y manejadas por los clubes de familia con participación de los directivos, pero son los clubes de familia y la familia en definitiva que van a estar ocupándose de las cantinas e ir introduciendo de manera progresiva alimentos saludables con altos valores nutricionales y que sirvan en la alimentación de los niños, entre otras cosas que aquellos, por ejemplo, ensalada de fruta, se expongan de manera mejor en la oferta de las cantinas, dando prioridad de aquellos alimentos que no son tan saludables para nuestros niños. Se anunció también que próximamente, ya a principio del mes de mayo, 194 instituciones educativas van a recibir ayuda del Fondo Cooperar, que es un fondo que el Ministerio de Educación de la provincia, conjuntamente con el Ministerio de la Nación, otorgan a aquellos clubes de familia y cooperadoras que estén recualizados e inscritos en nuestra coordinación.